Saludos estudiantes, bienvenidos a nuestro nuevo año escolar 2021-2022. Espero que se encuentren muy bien, entusiasmados con este pronto regreso a nuestras aulas de clase, así como prestos a cumplir con cada una de las medidas que hemos de implementar para un retorno seguro. El año pasado tuve el placer de ser su profesor de Geografía, Historia y Ciudadanía. Este año nos toca reencontrarnos en una nueva área, Formación para la Soberanía Nacional, FSN. Es propósito de este vídeo explicar de qué se trata la misma. Antes de comenzar les recuerdo que la semana pasada iniciamos nuestro programa de reforzamiento y nivelación. Para quienes no hayan visto el material compartido, lo invitamos a revisarlo y contestar las preguntas que van a encontrar en la sección titulada Reto al Conocimiento. No olviden colocar su nombre, apellido, año y sección. Esta actividad es importante tanto para ustedes como para nosotros, en su caso porque se trata de contenido fundamental para la comprensión de los temas que estaremos viendo, y en el nuestro porque sus respuestas nos van a permitir identificar debilidades y fortalezas tan importantes para crear nuestro plan de trabajo. Dicho esto, damos inicio a nuestro vídeo introductorio al área de formación para la soberanía nacional. Vamos a comenzar definiendo soberanía. La soberanía se refiere al ejercicio de la autoridad en un cierto territorio. Esta autoridad recae en el pueblo, aunque la gente no realiza un ejercicio directo de la misma, sino que delega dicho poder en su representante, lo cual hace mediante la votación. Un punto muy importante a tomar en cuenta en el concepto anterior, debido a que delinea el propósito de esta área, es el siguiente. La soberanía recae en el pueblo. Y decimos que explica el propósito de esta área, puesto que lo que se busca es fortalecer dicha soberanía a través del conocimiento de nuestra historia, territorio, personajes representativos, cultura, sociedad, entre otros. Si esto no se hiciera, poco a poco se desdibujaría la identidad nacional, lo cual conlleva el riesgo de desaparecer como nación. En otras palabras, el área de formación para la soberanía nacional tiene como propósito fundamental abrir espacios de reflexión mediante una lectura crítica del mundo sobre lo que somos como nación, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Formación para la soberanía nacional. Se articula al área de geografía, historia y ciudadanía, en función de garantizar una visión de conjunto de lo geopolítico, de la soberanía territorial, económica, cultural, de la biodiversidad, del espacio radioeléctrico y ultraterrestre. Así como la conciencia de la defensa integral de la nación, en la garantía de la preservación de esta soberanía y del derecho de los pueblos a vivir en paz, en cooperación, en apoyo mutuo y en convivencia solidaria. En esta área de formación se busca potenciar en los estudiantes el sentimiento de soberanía y prepararlos para el análisis e interpretación crítica de los procesos que se viven tanto en su contexto local como en lo nacional y mundial en la lucha de los pueblos por su independencia y respeto a su soberanía. La formación para la soberanía nacional es un área en la que los estudiantes tienen la posibilidad de investigar, conocer, discutir y reflexionar en torno a temas fundamentales relacionados con nuestra identidad nacional y los valores de nuestra patria, indispensables para la formación de la ciudadanía, la defensa de nuestra independencia e integridad territorial desde una formación de conciencia y valores patrios. Finalmente reiteramos lo que decíamos en principio, la orientación más resaltante de esta área de formación es desarrollar el amor a la patria, la identidad nacional, los valores, principios y sentido de pertenencia. ¿Cómo vamos a hacer esto? Mediante el estudio de nuestro territorio, nuestra historia, valores, sociedad, cultura, entre otros, puesto que es el conocimiento lo que fortalece la soberanía nacional. O dicho de otra manera, no se puede querer lo que no se conoce. Me despido por los momentos, no olviden revisar el material y responder las preguntas.